A mi una recoleta de chap en el 15 que vamos para los transformadores No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo hizo en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo hizo en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chino, creo que soy de Jamaica Me siento loquísimo Eso se llama te de campana Eso se llama te de campana Eso se llama te de campana Yo lo hago a ti, y yo le pongo a ti, y yo le pongo a ti Yo le pongo a ti, y yo le pongo a ti Tu pongo a ti, y yo le pongo a ti Tu pongo a ti, y tú me pongo a ti Después que tú me as loca, tú no me lo quieres dar Mi chapa, ¿dónde estás? Dime mami que lo hago El montaje que tú hiciste no era de verdad Pero me la va a pagar, vueltas de esa vida Echame agua que tome y tiene mal lo 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 que to Yo me siento chino Creo que soy de Jamaica Me siento loquísima Eso se llama te de campana Eso se llama te de campana Eso se llama te de campana Yo la estoy viendo Que mi imaginación Tiene un nivel bacano Te enseñe la mano Para que me dejas del loteo Dinero fácil Tu mejor empleo Pero es que me echaste algo Que la vida ya ni siendo ya ni me Echame agua que todo me tiene malo Que todo me tiene malo Echame agua que todo me tiene malo Que todo me tiene malo No sé como una mata Te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mi me subió la nota Sé como una mata Te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mi me subió la nota Ay Dios mío Este muchacho no podía ganar a mi Creo que no a la bebida Yo me siento que no la Pero siempre le dicen al tema Creo que soy de Jamaica Yo no el castillo No daré music Me siento loquísima Eso se llama te de campana Y tienes un rito perfecto Bebe mucho Bebe mucho Bebe coño A mi una recoleta de chapa en el 15 Sé que hoy vamos para los transformadores No sé como una mata Te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mi me subió la nota No sé como una mata Te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mi me subió la nota Yo me siento chino Creo que soy de Jamaica Me siento loquísima Eso se llama te de campana Eso se llama te de campana Eso se llama te de campana Te pone pa' que la de campana Yo tome tu bomba Te pone pa' que mi imaginación Te pone pa' que tú me a loca Tú no me lo quieres dar ¿Mi chapa dónde está? Dime mami que lo va Ese montaje que tú hiciste No era de verdad Pero me la va a pagar Puerta de desafina Échame agua que tome tiene malo Que tome tiene malo Y tú por lo que tú eres Échame agua que tome tiene malo Que tome tiene malo Y tú por lo que tú eres Y tú por lo que tú eres No sé como una mata Y te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo hizo en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota No sé como una mata Y te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo hizo en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chino de la bebida Creo que soy de Jamaica Me siento loquísima Eso se llama te de campana 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 Yo la estoy viendo tonpa Pompá 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 Que mi imaginación pasalo Tiene un nivel bacano Pa' joseo Te enseñe la mano Eso es beche pa' que me dejas te lo dejo Dinero fácil y tu mejor empleo Pero es que me echaste algo Que la vida ya ni siendo ya ni me No tengo agua Que me tomes tiene Lo que tomes tiene Malo Y yo por lo que tú de Ay Me aver богa Que tomes tiene Malo Que tomes tiene Malo Te g parentes No sé como una mata Y te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo hizo en la bebida Esa vaina me me subió la nota No sé como una mata Y te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo hizo en la bebida Esa vaina me me subió la nota Ay Dios mío, este muchacho no puede agarrar el micrófono a la de fútbol Yo me siento sin nula Pero siempre dicen al tema Creo que soy de Jamaica Yo soy de Castillo J.R. Music Me siento loquísimo Let's not really, me dice, yo no entiendo, eh Eso se llama Telecampana Y tienes ruido perfecto Bebe mucho, bebe mucho, manito, bebe con yo Hazme una recoleta de champ en el 15 Que hoy vamos para los transformadores No sé cómo una maca A ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa página a mí me subió la nota No sé cómo una maca A ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa página a mí me subió la nota Yo me siento sin nula Creo que soy de Jamaica Me siento loquísimo Eso se llama Telecampana Eso se llama Telecampana Eso se llama Telecampana Y ahora yo lo veo Pa' llorar que yo toco tu bomba Tu bomba ¿Qué me imaginas? No pasa loco Después que tú me aloca Tú no me lo quieres dar Mi chapa, ¿dónde estás? Dime, mami, ¿qué lo hago? Ese montaje que tú hiciste no era de verdad Pero me la va a pagar Vuelta de desafinada El chame agua que tu me tienes mal lo 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 que No sé cómo una maca si te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa página a mí me subió la nota No sé cómo una maca a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Me siento loquísima Eso se llama TED de campana Eso se llama TED de campana Eso se llama TED de campana Yo lo veo en pompa, 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 pompa Yo la estoy viendo pompa, 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 pompa Que mi imaginación ya salgo Tiene un nivel bacano pa' joseo Te enseñé la mano, fue de chiepa que me dejaste el rodeo Dinero fácil, tu mejor empleo Pero es que me echaste algo que la vida ya ni siendo ya ni me Chame agua que todo me tiene malo, que todo me tiene malo Chame agua que todo me tiene malo, que todo me tiene malo Chame agua que todo me tiene malo, que todo me tiene malo Chame agua que todo me tiene malo White que todo me calla